Es que Microsoft está en un momento complicado en el que tiene que enseñar cosas y Starfield no es suficiente porque Redfall ha sido una catástrofe de juego. No ha sido un mal lanzamiento, no, no, no. Ha sido una catástrofe. No está jugando nadie actualmente. Te puedes mirar en las stats de Steam, no juega nadie ya y acaba de salir. Es una catástrofe. Entonces, Microsoft tiene que anunciar cosas. Tiene que hacerlo. Y tiene que enseñar historias. Y Starfield no es suficiente. Igual que Forspoken. Bueno, pero Forspoken. Cuando dije esto otra vez, alguien me dijo lo mismo. Bueno, a Play le pasó lo mismo con Forspoken. Y tú, primero, Forspoken no es, es decir, es de Square Enix. O sea, no es que sea un juego de Sony. Porque me lo dicen como counter, rollo, wow, y esto que le pasó a Sony. Y tú, primero, es de Square Enix. Eso es lo segundo. O sea, no sé qué. Y aunque fuera el caso, ¿y qué tiene que ver con Xbox? Que es lo que te estoy diciendo. Redfall tampoco es de Microsoft. Dame fuerzas, Jesus. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas para aguantar. Dame fuerzas, dame fuerzas. El problema de Starfield, honestamente, el mayor problema de Starfield es que lo hace Bethesda. Literalmente. Ese es el mayor problema de Starfield, que lo hace Bethesda. Y ya está. Si os queréis fiar de Bethesda, me alegro. Para mí han perdido totalmente, totalmente han perdido el hecho de que yo me fie de ellos. Igual que lo ha perdido CD Projekt, por ejemplo. Lo perdió con Cyberpunk. Entonces, es lo que hay. Bethesda para mí lo perdió con el Fallout 4, lo perdió con Fallout 76. Punto y final. Es lo que hay. Ya veremos. Ojo, que igual hoy vemos algo que te diga... Aunque me fío nada de lo que me enseñen. O sea, da igual lo que me enseñen. No me fío nada. Es que ya, el mero hecho de saber que está hecho con el motor que está hecho, hace que... Ya sé que va a ir mal. Ya sé que va a tener unos bugs que flipas. Es que va a ocurrir. Va a ocurrir sí o también. Porque ya pasó con Fallout 4, pasó con el 76 y va a pasar con Starfield. Va a salir rotísimo por todos lados. Porque es lo que hay, tío. Es lo que pasa cuando parcheas un motor durante 20 años o 15 años. Oye, no sé cuántos años llevan parcheando un motor. Me da pena, confío. Bueno, me alegro, coño. Dale. Me alegro. Ojalá... Y una vez más. Lo he dicho muchas veces, que luego hasta la gente se le olvida. Ojalá me equivoque. Ojalá salga Starfield, vaya como la puta seda y yo voy a ser el primero que diga... Eh, me trago mis palabras y feliz me las trago. Ojalá. No tengo ningún problema en decirlo. Ninguno. Ojalá.